Pues bienvenidos a Calles con Vida. Esta semanita volvemos a Marbella y estamos en la Avenida General López Domínguez. Miren ustedes lo que me he encontrado. Bueno, no me lo he encontrado, todo hay que decirlo. Es que estamos justo en la puerta de la farmacia y el propietario de Suba, ¿no? Se llama Suba, se ha quedado aquí, pero es súper cariñosa, ya tiene ocho añitos. Oye, y me ha hecho fiesta. Eso que me ha visto cara de buena persona, ¿eh? Bueno, se la había de volver a su dueño. Oye, qué buena es tu perra, ¿eh? Qué buena. ¿Suba qué significa qué? Fuego. Fuego. En Ujeda. Pero es buenísima, ¿eh? Es muy noble. Así de gusto tiene un perro. Lo que no puede ser es la fama que tiene la raza. Para mí, el malo es el dueño. Es el dueño. Lo digo claramente. No, no, yo también estoy de acuerdo. Porque además estos perros, como tú dices, que son como de raza peligrosa, pero luego son... Me ha echado rabitos, se ha puesto contenta. De aquí y de aquí se la quita de aquí ya. Claro, mira. Está encantada. Pues nada, si alguna vez ves que no la puedes cuidar, me llamas que yo te la cuido. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido gusto nuestro paseíto por esta avenida. Vamos a hacer el recorrido cuesta abajo y vamos a conocer Farmacia Galvez, que ya tiene muchos años de historia. Bueno, está aquí con nosotros Carmen. Buenos días, Carmen. Muy encantada, pues bien, muy bien. Oye, me te he dicho que salgas fuera porque todavía sigue siendo obligatoria la mascarilla adentro. Sí, sigue siéndolo. Aunque estemos en los bares, en los centros sanitarios y sociosanitarios, es necesario, sí. Carmen, preguntarte, ¿cuántos años lleváis con la farmacia aquí abierta? Nosotros hace siete años que llegamos. ¿Qué tal este barrio? Pues un barrio muy alegre, ya te das cuenta, la churrería, el gimnasio, todo es un barrio súper... A ver, que lo tenéis todo cerquita. Muy cerquita, hay un montón de comercio y la gente, la verdad, compra mucho en el barrio. Es una alegría. Eso es muy importante, apostar por el negocio local y por la zona. Estamos muy contentos. Claro, bueno, siete añitos, Carmen. ¿Tú eres farmacéutica? Soy farmacéutica, soy de Córdoba y nos vinimos, salió la oportunidad y nos cogimos las maletas, la niña y nos vinimos aquí a Marbella. Así de golpe y porrazo. Así de golpe, en agosto, en pleno agosto. ¿Y la decisión? ¿Estás contenta? Sí, sí, sí. Una de menos Córdoba también. No, 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 hombre, sí, los fines de semana, la familia, vamos, está muy cerquita, pero vamos, sí, muy bien. Cuéntanos, veo que ahí tenéis el cartel, farmacia 13 horas. Sí. Decidimos abrir, pues, de lunes a sábado para poder descansar los domingos y los sábados por la tarde, porque es necesario también compaginar todo. Claro. ¿Tenéis ahí un equipo humano de trabajadores? Somos siete personas y, vamos, estamos muy contentos. Casi todo el mundo está, vamos, lleva con nosotros, vamos, Mati es de las primeras, está ahí si queréis saludarla, pero vamos desde el principio. Y además servicios personalizados, porque una farmacia ya no es como antiguamente, que ibas a por la medicación, sino que tenéis un poquito de todo. De todo, y ya desde el COVID es como, la gente confía mucho en nosotros, hicimos una labor muy importante y confían plenamente. Nosotros, los médicos están saturados y nosotros lo que hacemos es, todo el rato, pues, quitar problemas e intentar, pues, ayudar. Oye, Carmen, ahora que hemos empezado el año, se sigue ahí hablando de que puede haber pequeños brotes, de hecho, ahora se estaba ya volviendo a obligar a llevar mascarilla en los centros de personas mayores y todo eso. ¿Cómo ves tú el día a día? Nosotros ya el día a día lo vemos que la gente quiere salir, quiere vivir y, bueno, pues, sí, tenemos que tener cuidado, pero como con todas las enfermedades, pues, si estamos resfriados, pues, es verdad que tenemos que mantener la distancia, lavarnos bien las manos, pero lo que no podemos es encerrar, ¿no? Y no vivir, porque si no... La vida no se debe parar. No se debe parar. Habrá empezado la época también de, otra vez, las vacunas. Sí, la gente se está vacunando, aquí en España la verdad es que el servicio, vamos, sigue, o sea, que nos desconfiamos de la salud y estamos, pues, nos vacunamos periódicamente. Claro, como debe ser. Sí, como debe ser. Bueno, ahora de cara al invierno, a ver, aparte de, no te voy a pedir cosas de medicación, pero me imagino que cosas para... ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Anda! ¡Ah, mira, es verdad, es verdad! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡No voy al médico! Ah, bueno, pues luego hablamos, luego hablamos. Es que la gente me saluda. Que iba a preguntarte, cosas para reforzar un poquito, ahora que llega el frío y todo. La vitamina C, la vitamina C, el zinc, todo eso es un refuerzo que es de diario. Yo me lo tomo todo el año, por ejemplo, porque, claro, aquí viene todo el mundo, pues, malo. Entonces, pues, para no caer, yo me tomo, por ejemplo, un gramo de vitamina C. Entonces, pues, lo que hay que hacer es mucho deporte, vida sana y ya está, en buena actitud. ¡Perfecto! Pues, Carmen, muchísimas gracias. Vamos a entrar a dar una vueltecita por la farmacia, gente que dice, hombre, en una farmacia, ¿qué vas a ver? Primero, el equipo humano, el local, que es bastante amplio y, además, lo tenéis muy bien organizado para que no haya mucha acumulación de gente. Sí, sí, la verdad es que sí, que la gente respeta su turno y estamos muy bien. ¡Perfecto! Pues, nada, feliz año nuevo. Igualmente, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Pues, nada, dejamos a Carmen trabajando, vamos a dar una vueltecita a ver por dentro la farmacia, que es preciosa. Y si quieren pedir consejo, ya saben, los farmacéuticos hacen esa labor importantísima y durante todo el año. ¡Gracias! 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 Una farmacia estupenda y recordarles el horario de lunes a viernes de ocho y media a nueve y media y los sábados de ocho y media a tres de la tarde. Continuamos nuestro paseíto por la avenida General López Domínguez. Bueno, un motero, un motero, buenos días. Buenos días. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Al campo a trabajar? ¿Eh? ¿Al campo a trabajar? ¿Al campo? Pero usted trabaja, ¿eh? No, yo a tomar zocos y esas cosas. ¿Hasta un ratito? ¿Y qué tiene allí sembrado? A ahorrar de acerga y costillas de estas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que hace un buen potajito, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Salvador. Salvador, que tenga usted buen día y feliz año nuevo. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Salvador, a trabajar campo. No está nada mal. Bueno, ahora sí, una paradita en la churrería Generalife. Un cafelito nos vamos a tomar, ¿no? Pues venga, acompáñennos. Un cafelito nos vamos a tomar. Un cafelito nos vamos a tomar. Pues un ambientazo aquí en esta churrería Generalife. Mucho ambiente y gente esperando mesa. Pero hay otros que han tenido suerte, han llegado y ya están con su desayunito y su café. Buenos días, caballeros. Buenos días, señorita. Buenos días, ¿qué hoy tenemos para desayunar? Pues mira, unos churritos, que esto está estupendamente bueno. Sí. Desde que me lo estoy comiendo, me estoy poniendo hasta más guapo y todo. Ya te veo, ya te veo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pepe. Oye, Pepe, a mí me suena mucho tu cara. ¿Tú eres músico? Soy músico. Ah, ¿tú eres de la banda? Sí, sí. Actualmente soy el director de la banda municipal. Ya está, yo me pongo mi flow. Ya está. Hombre, como debe ser. Ay, joder. Oye, que llevas muchos años ya, ¿eh? Sí, tela, tela. Por lo menos casi 40 años llevo. O sea, ¿tú empezaste ya, vamos, en Babero? No, no. ¿Tenemos joven? No, yo tengo ya 60 tacos. Lo que pasa que de que me como los churros ya te digo que me estoy poniendo hasta más joven y todo. Oye, oye. Están riquísimos. Oye, ¿qué tal esta Navidad? ¿Habéis tenido mucho trabajo con la banda? Pues poquito. Hemos hecho un par de procesiones previamente a la Navidad, pero después de Navidad no hemos podido dar conciertos que dábamos antes porque quedamos muy, muy, muy poquitos músicos. Y no, pero bueno, estamos esperando a ver si se soluciona y seguir dando muchos conciertos. ¿Cuál es vuestra época fuerte? Pues... ¿Está entrando en el año? Sí, en verano. En verano, cuando, ya te digo, cuando esté otra vez, se forme otra vez la banda como es debido. Nuestros conciertos de verano, casi todo el verano estamos dando conciertos y... Son muchas horas detrás de trabajo y de ensayo. Muchas horas, muchas horas de trabajo, sí, señora. Bueno, ¿y esta señora tan guapa? Esta es mi señora. ¿Cómo se llama? Se llama Jasmine. Jasmine. Hola, Jasmine, encantada de conocerte. Igualmente. Te trata tu marido estupendamente, un cafelito, de vez en cuando desayunas en la calle, ¿no? Eso sí, sí, de vez en cuando sí, al menos una vez, dos veces a la semana. Hombre, mínimo, mínimo, ¿no? Sí. Oye, vivís más o menos por esta zona. ¿Qué tal esta zona para vivir? Muy bien. Nosotros estamos ahí en las terrazas de marina. Muy bien. Y se están muy cómodos, tenemos todo a la mano. Sí, y además tenéis un poquito de todo, tenéis la piscina municipal. Todo, de todo, el mercadona, la playa, la piscina, el médico, todo. No te falta salir del barrio. Los eringuitos y te ponen en el centro en 15 minutos, dándote un paseíto, te ponen en el centro, una zona estupenda. Estupenda, sitio privilegiado. Quizás lo que tenga más complicado, a lo mejor, el aparcamiento, a lo mejor, ¿no? Bueno, afortunadamente tenemos nuestro... Caraje privado. Nuestro garaje. Bueno, privado, estamos alquilados. Sí, sí. Sí, me toca la lotería para que me enseñó. ¿No te has tocado la de huerta? Una pedrilla no, ni un chinazo. Nada, nada. A ver si nos toca y nos compramos el piscito. Bueno, yo os tengo, oiga, y espero que así sea, que tengáis, Yasmín y Pepe, que tengáis un feliz año, que tengamos un año 2023 lleno de salud, lo más importante. Igualmente, igualmente. Un beso para todo el mundo. Felicidades, Pepe, muchas gracias. Bueno, esta pareja estupenda, que es tan amable aquí de hablar un poquito con sus churritos. Ha dicho jeringo, ¿no? Jeringo. Es otra manera de llamarlos churros, es verdad. En Sevilla le llaman jeringo. En Sevilla le llaman jeringo, es verdad, es verdad. Buenos días, caballeros. Hola, buenos días. ¿Estás esperando cola? ¿Estás esperando? Sí. ¿Y qué va? ¿Comprar churros para llevar a casa? No. ¿A desayunar aquí? Todos los días. ¿Estás esperando mesa? Venimos todos los días. Todos los días. ¿Cómo se llama usted? Paco, Francesco. Francisco, muy bien. ¿Qué tal los churros aquí? ¿Están buenos los churros? Sí. Buenísimo, ¿no? Sí, viene mucha gente. Recién hechos, calentitos. Sí, viene mucha gente. Claro, no se está a tope. Además, esta esquina, además, aquí tiene mucho ambiente para desayunar, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, Paco. Pues mucha salud y feliz año nuevo. Igualmente. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, esta clientela, magnífica, que son todos encantadores. Bueno, vamos a esperar a ver si hablamos con el jefe y ya que nos cuento alguna cosita, porque los camareros aquí no paran. Esto empieza a las 8 de la mañana y están buh, buh, buh. Así que vamos a esperar un poquito, a ver si hablamos con el jefe. ¡Gracias! 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 Bueno, nada más que tenemos que entrar aquí para ver cómo huele, qué maravilla y qué arte para hacer los churros. Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, esta churrería Generalife, que yo creo que es de las más antiguas de la zona, ¿no? Sí, llevamos ya 38 años ya. 38. Pero tú entraste aquí y echaste aquí los dientes, porque tú eres muy joven. Prácticamente, sí. Oye, ¿cuántas churrerías hay ahora mismo de Generalife? Tres. Una, esta, otra en Puente Málaga y otra en Miraflores. ¿Y otra en Miraflores? Bueno, ¿a qué hora abrí? ¿Qué hora importante para los clientes? Pues aquí a las 6 y media y las otras dos a las 7. ¿Y de la mañana ya hay gente esperando? Sí, ya hay gente, muchos trabajadores. Veo que la churrería hace esquina, el local por dentro es pequeñito, pero tenéis una terraza estupenda y en lista de espera. Sí, la verdad que tenemos suerte de trabajar bien todo el año con clientes de aquí de Marbella y en veranito pues la gente que viene de Madrid, de Asturias y de zonas de fuera. Es un negocio potente, podemos ver. Sí, sí, gracias a Dios tenemos suerte y podemos tener aquí trabajadores que pueden estar también contentos. ¿Cuántos trabajadores sois? Pues aquí actualmente somos 8. ¿8? Sí. Eso, y aquí funciona un poco como un tetri, porque el local es pequeñito, pero cada uno sabe... La verdad que trabajan todos muy bien y estamos muy contentos con ellos. ¿Cuántos churros puedes hacer tú en una semana? Una semana es complicado calcularlo, pero alrededor de unos 500 al día o algo así. ¿Y también tenéis para llevar? Sí, para llevar también, tenemos servicios de Globo también. Perfecto. ¿Estáis en redes sociales? También tenemos Instagram, tenemos Facebook. ¿Empresa moderna? Sí, un poquito, hay que mordarse un poquito a las novedades. ¿Qué horario tenéis? De 6 y media a 1 y de 4 y media a 8. Perfecto. ¿Fines de semana? Todos, todos los días de la semana. Todos los días, o sea que tú no descansas. Sí, bueno, también. Me ha escapadito, algo se podrá hacer. De vez en cuando no viene más. Muy bien. Pues nada, Rafa, muchas gracias y felicidades por el trabajo, que tenéis muy buena fama en Marvita. Vale, muchas gracias. Gracias, Rafa, gracias. En nuestro paseo de calle Esconvida y en esta avenida general López Domínguez, menos mal que esto va a cuestecita abajo, ¿eh? Y ya con los churritos en el estómago ya sigo para arriba. Bueno, seguimos nuestra vida para abajo y volvemos a encontrarnos con esta tintorería que tiene ya muchos años de historia. Ellos son azulete y además, aunque es verdad que ya han pasado las navidades, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad para felicitarles personalmente porque azulete ha conseguido este año el primer premio de escaparates del concurso de escaparates de las navidades 2022-2023 del Ayuntamiento de Marvilla. Vamos a hablar con Noemí, vamos a conocer un poquito su trabajo y este premio vamos a felicitarla, ¿no? Pues venga, entramos en azulete. Gracias. 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 Pues vamos, qué bonito este árbol, qué pena que haya que guardarlo, pero bueno, que ya hemos acabado un poquito saturado de Navidad. Un precioso escaparate, como decimos, ha conseguido ese primer premio. Bueno, aquí se ve el trabajo, ya termina y realizado. Ahí estamos, un poquito de todo y aquí tenemos a Noemí. Noemí, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Tú me vamos siempre planchando. Sí, yo siempre. Tú, hija mía, ¿cuántos años llevas tú aquí? Pues yo llevo 18 años por ahí. Con los jóvenes que eres. Bueno. ¿Cuántos años lleva azulete abierto? Lleva 24 años. ¿Y tú al frente? Yo aquí llevo tres añitos. Como jefa. Sí. Que no es fácil, ¿eh? Nada, nada, es complicadilla. Bueno, pero Noemí, tú conoces bien ya el negocio. Sí, lo conozco, la verdad. Estos trabajos de la tintorería, hombre, no es fácil, porque además vosotros abarcáis un poco de todo. Sí, un poquito de todo, apartamentos, algún hotelito pequeñito, las ropas de los clientes. El día a día. Sí, el día a día, las pieles también. Bueno, pieles también. Sí, también limpiamos piel y alfombras profesionales, pero sí. Sí, porque eso, digamos, de las cosas más delicadas y no todas las tintorerías se dedican a eso, ¿no? No, las pieles hay pocas, pocas tintorerías que lo hacen. Claro. Trabajáis con un profesional con toda la garantía, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, lo dejan muy bien. Sí, perfecto. Oye, ya han acabado las navidades y esto pasa un poco como la época de comuniones y la época de bodas, que cuando hemos terminado con el niño que ha acabado verde, como el césped. Totalmente. Hay que traerlo a la tintorería. Sí, traerlo a la ropa de la fiesta de la gente y los vestidos, todo, la verdad es que estamos contentos. ¿Hasta de novia? Sí, también limpiamos vestidos de novia. Claro. Sí, los trajes de comunión, esto es una curiosidad que yo tengo, los trajes de comunión vienen, más de uno los viene en grío oscuro, ¿no? Sí, yo digo una cosa, algunos padres están muy apurados, ay, que mira cómo te lo traigo, digo, ¿el niño se le ha pasado bien o no? Sí, pues entonces eso es lo que importa. Eso es lo que importa, porque al final luego están estas buenas máquinas que hacen su labor, ¿no? Sí, claro. Oye, tú planchas, hija mía, ¿en tu casa quién plancha? En mi casa yo. Te queda otra. Nada. ¿Qué es lo más difícil de planchar? Fíjate, ¿cuál es la pieza en cuanto a ropa? A ropa, la chaqueta un poquillo, porque tiene que planchar el forrito por dentro, después la parte de afuera y después darle un retoque por dentro otra vez, porque siempre alguna arruguita se queda. ¿La chaqueta? Para mí sí. ¿Y las corbatas? Las corbatas son delicadas porque son de seda y no se pueden desmanchar, entonces son complicadillas, pero eso no se plancha. Bueno, otra cosa, limpiar. Aquí en Azulete lo limpian todo. ¿Y los sofás? También lo limpiamos, los sofás a domicilio. O sea, que vais allí con una maquinita y se quedan pelados. Intentamos que se quede lo mejor posible. Ahora que han acabado las navidades, que ya se ha ido la cuñada, la suegra, que está todo lleno de papelillos, que el niño se ha revoleado con los roscos, vosotros vais y además tenéis precios muy asequibles. Sí. Tienen que venir y consultar. Nos adaptamos un poquito. Perfecto. Noemí, ¿qué horario tenéis? Pues tenemos de 9 y media a 2 y media y de 3 a 7. ¿Y de 3 a 7 de la tarde? Perfecto. Oye, por cierto, este año os habéis llevado el primer premio. Es verdad que Azulete, yo creo que todos los años ponéis escaparate, pero este año os habéis enmerado. Sí, poco a poco nos vamos enmerando un poquito más. El año que viene baja por más. Intentaremos. Ya estamos pensando por lo menos en qué hace para el año que viene. Bueno, todavía no me lo desvele que tiene un año por delante. Pero bueno, enhorabuena por este primer premio muy merecido. Muchas gracias. Te dejo, hija, con la máquina de matar. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Noemí Parras, que lleva 3 años al frente, pero este negocio tiene muchos años de historia y siempre han sido grandes profesionales. Así que ya saben, tiene esa prenda delicada. No la dejen en manos de cualquiera, porque al final, si uno lo hace con buenos profesionales, el trabajo va a ser óptico y estupendo. Ya saben, aquí en Tintorería Azulete. Tintorería Azulete. Tintorería Azulete. Tintorería Azulete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Año nuevo, vida nueva, propósito. Y todos y todas queremos adelgazar. ¿Es el momento de hacerlo? Siempre es buen momento para mejorar nuestra salud. Tú lo has dicho, es salud. Todos pedimos salud, salud, pero también nosotros tenemos que tomar las riendas de mejorar nuestra salud. Somos responsables. Entonces, siempre es buen momento para cuidarse. Siempre es buen momento, si hay un sobrepeso, para quitárnoslo. Bueno, vamos a... Ya vemos, Naturhaus es una firma muy conocida, además de muchísimos años de historia. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando para Naturhaus? Yo llevo, pues, 16 años haré ahora en abril, que es el tiempo que lleva esta tienda abierta. ¿Y ya como empresaria? Y como propietaria, dos años. Dos años. Dos años como franquiciada. ¿Y qué tal el cambio? Pues, como me encanta lo que hago, realmente hasta me motiva más. Si antes ya lo hacías, ahora con más motivo porque ya son tus clientas, ¿no? Ya, aparte de que llegas a tener otro tipo de relación con ellos, pero ya son tuyos y más motivación todavía. Mucha responsabilidad también. Eso siempre. Eso como empleada y como propietaria también. Bueno, cuéntanos un poquito, Tamara, me has visto a una señora que tenía su cita, me has dicho que ya es una clienta de muchos años, que ella, digamos, su propósito es mantenerse, pero habrá gente que te llegue de primera hora y te venga desesperada y te diga es que yo no perdo peso, es que me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto perder peso? Muchas veces por conceptos equivocados que tenemos, por conceptos de pensar que por comer poco, por comer menos, por reducir determinadas cosas vamos a perder peso y no siempre es eso. Nosotros nos basamos sobre todo en una reeducación alimenticia. Yo lo que pretendo es que cuando salgan de aquí, además de haber perdido el peso que se hayan propuesto o con el que se encuentren bien, hayan conseguido cambiar hábitos, hayan conseguido saber cómo cambiar su vida, cómo mejorar su alimentación para poder mantenerlo en el tiempo y ver a sentirse mejor, además de perder el peso, el tema de lo que hablábamos de la salud, de encontrarse bien y tener ellos su herramienta, enseñarles eso, reeducación alimenticia. Es verdad, Tamara, que cada persona es un mundo y también en función de la edad, de sus circunstancias personales, en fin, tú tratas, personalizas, digamos, esa dieta. Pero hay muchos complementos que ayudan, digamos, por ejemplo, a que se hacien más los alimentos, también complementos porque al quitarnos algunos alimentos pues nos faltan algunas vitaminas. O sea que todo lo que ofreces aquí en Naturjau es un complemento para ayudar que al final perdamos peso. Es ahí donde mayormente podemos personalizar la dieta, dentro de que en cada caso, cada edad, cada circunstancia lo personalizamos en toda la variedad de complementos donde nosotros focalizamos nuestro objetivo. Pues una señora de determinada edad, con un exceso de grasa localizado en esta zona, pues trabajamos con un complemento quizá diferente que alguien que te viene pues con varices y pesadez de piernas, no tiene nada que ver, donde esté localizado pues ahí trabajamos. Por eso es verdad lo que yo siempre les digo, que si tu vecina te dice que compres esto porque a ella le ha ido muy bien, quizás a ti, ¿no? Nosotros hacemos una encuesta clínica cada vez que empezamos con un cliente o simplemente que venga para pedirte algún complemento porque también es posible venir a comprar alguna cosita. Oye, padece usted algún problema de salud, toma algún tipo de medicación, azúcar, porque todo no lo debe tomar todo el mundo. Es ahí donde nosotros trabajamos, hacemos a las personas venir pues cada semana sus revisiones y poder ir modificando la dieta según las necesidades. Para mí uno de, aparte del éxito, aparte del personalizado, ¿no? Que ella es experta, es dietista y conoce muy bien las necesidades de cada uno, es venir todas las semanas porque es como diciendo, uy, me va a pesar, a ver si me paso. Confesionario, que al final te confiesas contigo mismo porque yo es lo que digo, a mí me podéis contar lo que queráis. Y si me contáis la verdad, os voy a poder ayudar. Si me contáis lo que vosotros os gustaría haber hecho, ahí poco podemos hacer. Son pecaíos. Fíjate, Tamara, que estás justo al lado de una churrería. A ver, ¿cuándo no se pone a dieta? ¿Nos tenemos que olvidar de comer un churrito de vez en cuando o se puede trabajar? Todo, en sus justas medidas, se puede consumir. Nosotros no prohibimos nada, nosotros recomendamos cómo comerlo, cómo combinarlo y evidentemente el venir cada semana es porque tú me dices, por ejemplo, Tamara, tengo una boda y yo obviamente, pues lo que me ponga me lo voy a comer. Pues ya podemos hacer alguna dieta específica, depurativa, dieta de choque, que llamamos nosotros, pues para prepararnos y para el post poder limpiar y que todo continúe igual, no pasa nada. Así, lo que tú dices, son pecadillos, pero también hay que vivir, ¿no? Todo no va a ser cerrar el pico. Cerrar el pico, exactamente. Tú trabajas con cita previa, es decir, hay alguien que nos esté viendo en casa que diga, venga, pues ese es mi momento y voy a intentar. ¿Lo que tiene que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros, el teléfono es 952-857354. Ese es el fijo y si quieren a través de WhatsApp o el móvil, 640-849-745. Cita previa, primera vez necesitamos un poquito más de tiempo porque necesito, pues conocer a la persona, hacer su estudio y demás y luego, bueno, por las consultas semanales, ya el tiempo que ellos puedan necesitar. Perfecto. Horario de 9 a 2 y de 5 a 8, de lunes a jueves y el viernes solo por la mañana. Como dice todo en esta vida, las cosas sin prisa, pero sin pausa. O sea, que no confíen en las dietas milagro, sino en la plenitud y en la confianza de ponerse en manos de los expertos. Claro que sí, y eso, que sea algo a vista larga. No quiero perderlo hoy para hoy, sino para el futuro y para su salud. Pues Tamara, me encanta conocerte, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a vosotras. Pues nada, yo ya con toda esta información, yo sí debo perder peso por mi propia salud y para que me queden bien los vaqueros. ¡Hala, seguimos! ¡Hasta luego, Tamara! ¡Chao, buen día! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós, espero! ¡Adiós! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Gracias por ver el video. Correcto, correcto. Gracias por ver el video. Y después, nos vamos a probar el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque, claro. Entra gente, entra gente, entra gente, entra gente, claro. Todo el mundo viene a comprar pan, a llevarse los pastelitos para la tarde, en fin. Es que esta avenida, esta calle, tiene esa parte buena. Podemos ponernos a dieta, ponernos a comer unos churritos y, por qué no, llevarnos el pan todos los días a casa. Yolanda, buenos días. Buenos días. Acércate un poquito aquí a Arquere, cariño. Lo primero de todo, ¿cómo estás? Y feliz año nuevo. Igualmente, muy bien. ¿Cómo ha empezado el año? Trabajando. Muy bien, sí, trabajando. Que no poco, que no poco. Bueno, ¿llevas aquí trabajando cuánto tiempo? ¿O vinculada a Pastelería Eva? Tres años, más o menos. Tres añitos. Sí. Pero bueno, negocio familiar prácticamente, ¿no? Sí, pero mío no es. Pero lo trabajas, lo trabajas. Sí, sí. Oye, ¿esta Pastelería lleva abierta? Ahí tienes puesta la fecha. Desde 1977. Madre mía, es un negocio antiguo, más de casi 45 años. Sí. Un negocio familiar de una... Y lleva abierto todo ese tiempo. Madre mía. ¿En este mismo sitio? Este es el primero que se abrió, el segundo. Porque hay otro. Que está en Miraflores, la avenida del Trapiche. Sí. Tenemos otro con cafetería y el Obrador y todo que está ahí. Perfecto. Porque tú ya estás aquí, llevas aquí tres añitos en esta zona. Que es una zona muy buena porque, hombre, aparte de que hay que contar que la cosa del aparcamiento está regulera. Pero bueno, en un momento dado uno puede aparcar en doble fila. No hay problema el aparcamiento porque lo puede dejar en doble fila, que no pasa nada y puede venir a comprar perfectamente. Muy bien. Bueno, vamos a hablar. ¿Tenéis pan? ¿Todo tipo de panes? Porque tenéis vuestro propio Obrador. Tenemos propio Obrador, sí. Nuestro propio panadero. El pan es totalmente natural. Sí. Y a diario. Y a diario. No es precocinado ni nada de eso. ¿Qué tipo de panes tenéis más o menos? Porque ahí veo que hay mucha variedad, ¿no? Sí, sí. Tenemos integrales, tenemos de masa dura, tenemos moreno, rústico, de todo. ¿Para todos los gustos? Sí, hay donde elegir. Yolanda, ¿cuál es el pan ahora ya primero de año el que más se vende o el que más gusta? Ahora, a primero de año el integral. La gente se lo lleva mucho para empezar las dietas y esas cosas. Pero ahora el pan duro también. Sí, el masa dura se vende muy bien. Los molletes. Los molletes le encantan para los colegios, para los niños, para hacer los bocadillos y esas cosas. ¿Abrís a qué hora? Aquí a las ocho y media. A las ocho, perdón. A las ocho de la mañana ya están las madres con el pan para el bocadillo. Para el bocadillo a las ocho en Miraflores se abre a las siete de la mañana. En Miraflores no se cierra en ningún momento, pero aquí cerramos a mediodía y volvemos a abrir por la tarde. El fin de semana estamos abiertos todo el día. Perfecto. A ver, Yolanda, zona de pan es estupenda. Pero bueno, tenemos que ir a la parte del pecado, que de vez en cuando hay que pecar un poquito. Los dulces. Ahora en Navidades, mucho pestiño. Sí, es típico los pestiños y esas cosas. Se ha vendido muy bien porque es que ya no merece la pena hacerlo en casa. Aparte que sale más caro hacerlo, entre colectores, electricidad. Sí, a la gente le encanta que estén hechos, no tiene tanto trabajo en su casa, ni se ensucian tantas cosas. Es más cómodo comprar lo hecho. Y más barato también te lo digo. También, también, eso por supuesto. No tienes que meterle la luz ni nada de eso. Esos son, digamos, especiales han sido en Navidad y ya los pasamos ya para Semana Santa. Sí, en Semana Santa también va a haber y las típicas torrijas y eso, que es muy típico. Y los huesos de santo, que también es de esa época. Eso va por temporada. Sí. Para el día de los enamorados, aquí hay un caballero que está mirando, por si acaso se le ocurre, en fin, para los enamorados una tartita, unos pastelitos. Y el día de los enamorados sacamos unas tartas preciosas y muy bien preparaditas para regalos y eso, una buena idea. Claro que sí, para los desayunos y alguna que otra merienda, tú sabes, con las amigas y esos pastelitos, bandejitas de pastelitos. Tenemos unas bandejitas que vienen ya hechas, que están muy bien para un detallito también, para un regalito. Hay en dos tamaños, el pequeño y el grande y muy bien. Perfecto. ¿Son los caballeros, son detallistas? Sí, sí, sí. En Marbella hay muchos detallistas. En este barrio hay muchos detallistas, claro que sí. Veo que tenéis también pan para cortar. Sí, te cortamos el pan a tu gusto y eso también. ¿Y tartas por encargo? Por encargo, las tartas, bueno, las tengo de vitrina, que ya las he vendido casi todas, me queda una, estoy esperando más. Pero por encargo te la hacemos a tu gusto, a lo que tú quieras. Sí, hemos visto que teníais una de encargo para los 30 años de cumpleaños. Esa era de encargo, la que ha salido ahora. Claro, claro, de encargo. Hay que hacerlo con tiempo también, ¿no? Sí, por lo menos un día o dos antes, claro. Hacemos unas tartas muy malas. Bueno, yo cuando, para mi próximo cumpleaños, igual me encargo yo una. ¿Cuál es el que más gusta? ¿Chocolate, fresa, mezcla? Hoy hacemos de fresas naturales, con frutas variadas. La de fresas naturales triunfa mucho, a la gente le gusta muchísimo, la verdad. A mí es mi favorita. También, ¿verdad? Digo, pues hay alguien que se esté, tú sabes, ¿a cuál le gusta a Cristina? La de fresa, la de fresa. Pues Yolanda, me encantó conocerte. Gracias, y a mí. Muchísimas gracias. Este programa, que ya saben, se llama Calles con Vida, vamos viendo la vidilla que hay. Y en esta avenida General López Domínguez, prácticamente yo creo que están todos los locales cogidos, es que mucho ambiente comercial. Así que vengan al barrio a consumir, que además son los empresarios, por ejemplo, estas familias, a más de casi 45 años, negocio familiar y seguí en la lucha. Sí, sí. ¿Tú qué le has pedido al 2023? Seguir como estamos, que es lo más importante. La de las, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que no nos falte el trabajo, que está la cosa fatal. Que está la cosa, muchas gracias Yolanda. A ti, hasta luego. Nada, que no nos falte el trabajo, eso sí, bien remunerado a ser posible, un poquito de salud y, ¿por qué no?, un poquito dulce. Gracias Yolanda. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video